Hola a todos, mi nombre es Jenny Alexandra Prado Bernal, soy otorrinolaringóloga y cirujana de cabeza y cuello. Me encuentro en la ciudad de Chetumán y voy a tomar unos minutos para comentarles de qué se trata la otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. La otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello es una especialidad médica y quirúrgica en la cual vemos patologías relacionadas con la salud de la nariz, los oídos y las vías respiratorias. Para ello tenemos un entrenamiento de cuatro años, en este caso mi entrenamiento fue en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México. Nuestra misión es mejorar la salud de la vía respiratoria, pero también como somos expertos en la cirugía de cabeza y cuello podemos mejorar su aspecto estético. Muchos de nosotros también hacemos cirugía estética facial. Otro de los grandes problemas que atacan a nuestra población es el síndrome de la apnea respiratoria del sueño, en la cual el especialista idóneo en el tratamiento de esta patología es el otorrinolaringón. Uno de los trastornos más frecuentes en los cuales podemos brindarles ayuda es en problemas del oído, en problemas del vértigo, enfermedades respiratorias. En relación al cuello también podemos ayudar en las patologías de la laringe, la voz y la glándula tiroides. Lo que quiero compartirles es que en términos generales ustedes se pueden acercar a un otorrinolaringólogo si tienen alguna molestia de las que les he comentado, puesto que los otorrinolaringólogos podemos tratar tanto niños como adultos. Por lo tanto, les invito a cuidar la salud de las vías respiratorias acudiendo con el especialista indicado en el momento indicado. Mi consultorio se encuentra ubicado en la clínica Carranza de la ciudad de Chetumán. Mi número de teléfono al que pueden contactar para tener una cita es el 983 83 514 40 extensión 274. Esperando poderles ofrecer el mejor servicio tanto humano como en los avances tecnológicos que siempre estamos implementando en la atención de otorrinolaringología integral.